ok mi gente estamos en un nuevo vídeo vamos a hacer una plantita para que nos llevamos ayer ustedes saben tenemos ahí vamos a hacer una para arriba yo estaba diciendo eso que no es obligado que el hombre que la mujer tenga que pedirle entiendes si no que si tuve un ejemplo yo no puedo pedir dinero verdad yo no puedo de para que tú me pidas o no no te ibanse mi gente a ti la campanita de explicaciones en su lado denle me gusta el vídeo compártanlo con sus amigos haciendo una para mañana a ver qué hacemos yo lo consigo yo consigo dinero diario que yo tengo que esperar que tú me pidas si no después el tiempo eso va a estar disponible y eso puede pasar también mi gente estamos armando todavía el cuadro que saben para la planta de mañana ya el madre ya un cara de su picor está bien pero dime ay gracias ay mi madre está grande está hecho el cuadro ya está hecho el cuadro ya le mía y no que se vea a la media luna si a la media luna lo que se roba entero ya se le diseño se le diseñó y el diseñito Se te rompió? Trata de darle, no le pares Porque hay una transparente ahí Tú le haces un diseño como tú puedas Se está poniendo de complicanza Esa funda, miren, la funda es demasiado chiquita No le sirve No le sirve, no le sirve No le sirve, no le sirve No le sirve, no le sirve Para que aprendan Cómo se hace eso Una vaina vieja Me gusta, suscríbanse Compártanlo con sus amigos A ti, por el canal Ajá, miren Ag Compártanlo ¿Ven a callarme que tiene coño? Sí. Sí, yo sí. 5 pesos de puesta a la marcarilla y a 10 pesos. Pero tenemos en los puestas. 50 marcarillas por 200 pesos. También queremos poner el corte a 10 pesitos y caen de 25 a 60 pesos. Y recuerda que yo voy a hacer nada más. Y 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 yo voy a hacer nada más. Yo voy a hacer nada más. Y 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 yo voy a hacer nada más. No, no, eso es un cerame, eso ya olvidado. No, 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 no. Bueno, mi gente, ya terminamos el forral, ahora hablamos del último toque, que son las aletas, para finalizar con el video. Vamos a cuadrar, ladrillos, que eso es lo que veo, que él la está haciendo, cuadradita, como un ladrillo. No van a salir muy grandes, ¿no? Después, hasta de otro color la podemos poner mañana. Con ese vamos a ver si nos llevamos pares, con ese vamos a la guía durísima nosotros. Bueno, mi gente, ya, ya procedimos con la letra, ya. Bueno, enséñala para que ella vea. Ah, le falta un pedazo todavía. Enseñala la planta. Trata de gansar, mi gente. Tírala para acá. Mítido. Oh, bueno.